Soy parte del éxito profesional de Líderes IT. Mi trabajo es un canal con el que mejoro mis habilidades. Encuentro el talento IT y lo impulso. Mi crecimiento profesional es mi prioridad. Soy el movimiento. Únete al movimiento. Lo que antes eran barreras, ahora son mis impulsos. Aprendo de las compañías líderes del mercado. Únete al movimiento. Únete al movimiento.